Si estás pensando en pillarte un nuevo robot aspirador económico, deja de buscar porque posiblemente sea este D-Bot N3 Max el que buscas. Lo tiene prácticamente todo lo que podemos pedirle a un aspirador inteligente pero a un precio que lo hacen irresistible. Robusta, todoterreno en la limpieza a la hora de aspirar y fregar, guiada por láser con una buena autonomía y por supuesto con un control absoluto desde su aplicación móvil. Más no se le puede pedir por los pocos más de 200 euros que vale. ¿Quieres saber por qué? Pues mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales. Me ha sorprendido gratamente este D-Bot N3 Max de Ecovacs. En el canal hemos probado robots aspiradores de todo tipo. Todos sobrepasan los 500 euros. Este N3 Max ofrece casi lo mismo, ahora lo comprobarás. Eso sí, por la mitad de precio, por eso me sorprendió. Te dejaré como siempre el mejor enlace de compra de este robot aspirador o para que le eches un vistacino en la caja de descripción. El diseño de este N3 Max es uno de esos detalles que me llamaron la atención nada más sacarlo de la caja. Tiene un tamaño considerable, similar al del resto de aspiradores y tampoco demasiado alto a pesar de su pequeña torreta láser de la que luego hablaremos porque es una de sus claves. Es un aspirador elegante, con un estilo moderno, sencillo y sin demasiadas estridencias. Es una de las razones por las que más me gusta, por lo que no desentonará demasiado con el resto de la casa. Si nos fijamos en los laterales encontraremos los dos depósitos, uno para aspirar y otro para aspirar y fregar. También son apreciables los dos cepillos, que son bastante grandes, por lo que llegan a cualquier rincón. Así como el interruptor para encender el equipo y el botón para resetearlo. ¿Se tarda en configurarlo? Esto es una de las dudas más habituales. Puede tardar apenas 5 minutitos en hacerlo. Primero deberás retirar los distintos protectores con los que viene, instalar los dos cepillos en su correspondiente lugar, establecer su estación de carga en un lugar con suficiente espacio, encenderlo y por supuesto descargar su aplicación. Una aplicación similar a otras que he podido probar de aspiradoras inteligentes, completa y sencilla. Es quizá el paso más complicado porque deberás escanear mediante la app el código QR que verás en uno de los laterales del mismo. Conectarte a la red wifi de casa y finalmente a la red que crea el propio robot para que así se conecte definitivamente. Ya ves, es muy fácil. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué tal ha sido mi experiencia con la rutina de limpieza utilizando este robot aspirador? Pues fue realmente positiva, la verdad que no esperaba tanto por tan poco. Ha cumplido perfectamente con todo lo que espero de un robot aspirador a la hora de ayudarme en una de esas tareas domésticas que menos me gustan, como es la de limpiar y fregar. Siempre lo digo, pero justo comentarlo, no sustituye nunca una limpieza fonda de nuestra casa, ni tampoco es algo que utilice en ciertos lugares de la casa, tales como la cocina o el baño, ya que en estos lugares prefiero una limpieza más exhaustiva para desinfectar correctamente. Sin embargo, sí que puede facilitar a que tengamos al menos el suelo del resto de la casa en unas correctas condiciones justo en ese momento de la semana en el que menos tiempo tenemos para entretenernos como son los días de diario. En este sentido, este N3 Max ha cumplido con su cometido con creces y gracias a una potencia sorprendente. Viene con tres modos, uno normal, que es el que he usado habitualmente, otro de máxima potencia, que me ha venido muy bien en ciertas ocasiones, y un tercero llamado silencioso, pensado sobre todo para fregar y no tanto para aspirar, aunque también podemos configurarlo como tal. Si lo que te preocupa es cuánto se escucha y si llega a molestar, decirte que obviamente los tres modos se escuchan, aunque hay diferencias a la hora de usar los distintos modos. Aún así no es algo exagerado ni que llegue a molestar demasiado, a no ser que estés trabajando, estudiando o durmiendo, que en ese caso no es lo más recomendable. Lo decía al comienzo, permite aspirar y también fregar. Lo primero lo hace perfectamente, es de hecho para lo que más he usado, este N3 Max, lo hace de maravilla, posiblemente por la potencia de succión que ofrece este aspirador, así como por los dos cepillos laterales dobles con los que cuenta, que son ligeramente más grandes que los que he visto en otros aspiradores. Y un detalle más, en la parte inferior dispone de un tercer cepillo de rodillo flotante, que en mi caso he agradecido sobre todo con esas pequeñas grietas en trazo lejos del suelo, por lo que la limpieza no ha podido ser más profunda. ¿Y qué hay del fregado? Pues también lo hace correctamente, de hecho es algo que podemos hacer por separado, primero aspirar y después fregar, que es lo ideal. El resultado es similar al de otros robots aspiradores, aunque en este caso me ha sorprendido gratamente la gamuza con la que viene, que por supuesto podemos lavar y reutilizar. Por cierto, no es necesario ningún producto adicional para realizar la rutina de fregado, basta con agua. Al hilo del anterior viene con dos depósitos, uno de basura de 600 mililitros, que me ha dado para varios días, y un tanque de agua de 300 mililitros, que han dado lo suficiente para fregar la casa completa, que es de en torno a 120 metros cuadrados. Así que más que suficiente para una rutina diaria. De esta manera tampoco requiere demasiado mantenimiento. Y si la experiencia ha sido tan buena, ha sido precisamente por uno de esos detalles que no suele ser habitual en este tipo de robots aspiradores de este rango de precios, y es precisamente un sistema de guiado por láser. Una función que permite mapear toda la casa, lo hace de hecho la primera vez que lo ponemos en funcionamiento. De esta manera permitirá delimitar la vivienda y no dejarse ninguna habitación por limpiar. El mapeado de la casa lo hace de una manera relativamente rápida y lo podemos visualizar en su propia aplicación móvil. A esto hay que sumar la inteligencia artificial que dispone el aspirador, una tecnología de navegación que mejora aún más la experiencia de limpieza inteligente. De esta manera este D-Bot N3 Max lleva la limpieza de nuestra casa a otro nivel y diferenciador con respecto a otros robots de este nivel de precios. Esto se nota a la hora de la rutina de limpieza en detalles que no dejan ningún lugar sin aspirar o fregar, y que en caso de que pueda olvidar alguna habitación, acabe por finalizar su rutina debidamente. Al hilo de esto podemos establecer rutinas de limpieza por áreas, que podemos designar previamente desde la aplicación y utilizando ese mapeado inteligente que hace el propio robot. Esto me parece muy útil en el día a día, ya que como he comentado anteriormente, hay espacios de la casa que evito limpiar usando el propio robot. Y de la misma manera también podemos establecer paredes o límites virtuales para así establecer incluso límites en las propias habitaciones, como en el salón o lugares concretos, que no queremos que limpie, sea por la razón que sea, también es una función muy pero que muy útil. ¿Tienes un altavoz inteligente como un Amazon Echo o un Google Home? Bueno, pues también podrás echar mano del mismo para poner a trabajar este D-Bot N3 Max. En mi caso no tengo ningún altavoz inteligente, así que no lo he podido probar esta función, pero doy por hecho de que funcionará correctamente. Lo que sí que he utilizado a diario ha sido su completísima aplicación móvil y fundamental para usar desde donde quieras este robot aspirador inteligente. La app ofrece todo lo que podemos esperar, desde realizar una limpieza, visualizar el mapa de la casa para así establecer qué queremos limpiar y qué no, qué modo de limpieza, programar rutinas, un recordatorio incluso de limpieza, así como un modo no molestar, registro de limpieza e incluso también llevar el mantenimiento del mismo. Por cierto, cuenta con un altavoz más que potente con el que te avisará en ciertas ocasiones, tales como cuando la ponemos en funcionamiento, si se queda atascada, cuando finaliza la limpieza o si se queda sin batería y tiene que volver a la base de carga, entre otros. Y por supuesto, lo hará en español. Y antes de finalizar, no puedo olvidarme de hablar qué autonomía ofrece este D-Bot N3 Max. Según el fabricante, presume de ofrecer hasta varias horas de autonomía. Lo he podido comprobar, como he comentado, a la hora de hacer una rutina de limpieza completa de prácticamente toda mi casa, es decir, unos 100 metros cuadrados. Lo hace en más de una hora y media. La verdad es que no está nada mal, es bastante rápido. En caso de que en algún momento se quede sin batería, lo que hace es volver a la base de carga para que así pueda cargarse lo suficiente para volver a continuar con su rutina. Sin duda, uno de los robots aspiradores más interesantes que he probado, principalmente por todo lo que ofrece, que es prácticamente lo mismo que he podido probar en otros robots aspiradores. Eso sí, mucho más económico que ha sido precisamente lo que más me ha sorprendido de este D-Bot N3 Max. Un robot de gama media con funciones imprescindibles bajo mi punto de vista, como ese mapeado por láser, ese modo silencioso y también esa experiencia de limpieza que llega a ofrecer. Su precio, poco más de 200 euros. Un precio que me parece increíble. Te dejaré, como siempre, su correspondiente enlace de compra, como te he dicho antes, en la caja de descripción para que le eches un vistacino. Espero que este vídeo análisis te haya sido de utilidad. Si es así, ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like y compartirlo en tus redes sociales. Y nos vemos en la próxima.